La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en S-Radio. Don Luis Garicano, jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estar aquí? Tenía muchas ganas de hablar con usted desde hace varias semanas, señor Garicano, se lo reconozco, por lo que está haciendo usted en el tema de Plusultra para tratar de enterarnos de lo que pasó con ese rescate. Enseguida le voy a hacer más preguntas, pero quiero comenzar por lo último, y es que usted, Arrimadas, en Mundo Val, Ciudadanos, vamos, ha presentado una denuncia en el Tribunal de Cuentas por este rescate. ¿Por qué en el Tribunal de Cuentas, señor Garicano? El Tribunal de Cuentas dice que se encarga de fiscalizar el buen uso del dinero público. En este caso, lo que pensamos es que hay una subvención que no cumple para nada los requisitos que tienen que cumplir estas subvenciones, que no es, se produce no respetando las reglas que se habían acordado en la Comisión Europea, que tienen que ver con que la empresa fuera estratégica, que no estuvieran pérdidas, que fuera viable, que no fuera, que la ayuda fuera proporcionada, ninguno de esos requisitos se cumple. Y en ese sentido lo que hemos dicho es, oye, hay realmente un tribunal en España que se encarga de asegurarte que el dinero público se usa bien y que las subvenciones no se le dan así a los amiguetes. Y ese tribunal que está en la Constitución Española es el Tribunal de Cuentas y esa es la razón para ir por ahí. Recuerdo que además el Tribunal de Cuentas tuvo mucho que ver en el comienzo de lo que luego fue la condena al golpe del 1 de octubre, con la denuncia que se puso ante el Tribunal de Cuentas a Artur Mas por el tema del uso del dinero público. Hay otro tribunal, señor Garicano, que es el que está llevando la parte penal de este asunto. Y que es el que le ha pedido, además de imputar a miembros de la SEPI y a miembros del gobierno, que estaban en el gobierno hasta hace poco, le ha pedido las actas. ¿Cómo es posible que todavía no conozcamos lo que la SEPI, el Consejo Asesor, el gobierno, puso por escrito para concederle el rescate a Plusultra? Parece todo muy irregular. Fíjese que el quórum en el Consejo de la SEPI son seis personas, tiene que haber mayoría de miembros presentes y faltaban tres, parece ser, en las votaciones de estas cosas. Entonces, realmente, cuanto más sabemos, más irregular resulta todo. Creo que aquí se han hecho las cosas de cualquier manera y, sobre todo, cuando se han hecho las cosas de cualquier manera y sin cumplir requisitos y es mala suerte, pues uno dice, bueno, pero es que en este caso todo favorece a una trama de personas que están asociadas, bueno, pues a un régimen con problemas, a un régimen como es el venezolano, que sobre el que hay muchas sospechas. Y estas personas, además, dos de ellas sometidas a investigaciones de blanqueo de dinero, otra sometida a investigaciones por corrupción en Venezuela. En ese sentido, claro, la idea de la casualidad en que cinco o seis cosas malas sucedieran y beneficiaran a este tipo de personas, realmente es muy difícil creérsela, ¿no? ¿Qué le dicen en Europa? Porque también ha llevado usted este asunto, lo ha denunciado en las instituciones europeas. ¿En Europa se enteran de esto? ¿Les preocupa a la hora de tener que repartir los 70.000 millones de euros que se supone que van a llegar en los próximos dos años? ¿En Europa el caso Plus Ultra se conoce o solamente se conoce entre los eurodiputados españoles? Pues la realidad es que el caso lo hemos traído a la Comisión Europea, hemos hecho una denuncia por ayuda de Estado de Villaral, el 6 de abril. La ayuda se dio el 9 de marzo y el 6 de abril hicimos una denuncia que llevó a la Comisión a exigirle al Gobierno que justificara la ayuda, ¿no? Y el Gobierno mandó una serie de informes dando las explicaciones. Para nosotros, los informes que mandó el Gobierno como respuesta a esta denuncia de Bruselas, nos pareció que más que rechazar con esa hipótesis la reforzaban. Porque fíjese que el Gobierno, bueno, para empezar justificando que la compañía estratégica dice literalmente en uno o dos informes que si esta compañía desapareciera, que es la más pequeña en sus tres rutas, solo hace tres países, Lima, Perú, Ecuador y Venezuela, esta compañía sería inmediatamente sustituida por otros. O sea, ni siquiera el Gobierno puede justificar que sea estratégica, tampoco puede justificar que la compañía no estuviera en crisis, porque realmente los argumentos son peregrinos, y tampoco puede justificar que sea viable cuando nos dice que van a perder otros 34 millones en los próximos dos años. O sea, realmente es una compañía que tiene muy poca solvencia y muy poca entidad para recibir ayudas de un fondo para empresas en crisis, y realmente en ese sentido creo que espero que con responsabilidad de que la Comisión lo vea como nosotros. Pero bueno, vamos a verlo, tenemos que seguir con el procedimiento. ¿Usted cómo cree que va a terminar este caso, señor Garicano? ¿Cree que puede llevarse alguna responsabilidad política por delante? ¿Cree que quedará en nada? ¿Cree que tardaremos mucho en saber lo que dictamine la justicia? Yo diría que hay una cosa buena que ya ha sucedido, y es que la CEPI cuando realmente tenga que dar dinero a amiguetes, se lo va a pensar dos veces. Va a asegurarse de que cumple los ponidos de empresa estratégica, la empresa recrectora va a asegurarse de que es viable, va a asegurarse de que no tiene pérdidas y no está en crisis. Todo eso se va a hacer ahora con cuidado. Y en ese sentido yo creo que ya se está hablando de algunas empresas que no deben recibir ayudas, que no las van a recibir gracias a esta denuncia. Entonces yo creo que los españoles pueden dormir un poquito más tranquilos y espero que como mínimo este sea el resultado. Luego, que segundo resultado, que la Comisión Europea les obligue a devolver el dinero, pues me parece que sería muy buen resultado. Y tercer resultado, que el Tribunal de Cuentas diga que las ayudas que se hicieron mal, se tienen que devolver y que hay responsabilidad, pues seguramente eso también sería algo de desear para evitar este tipo de cosas en el futuro. O sea que yo creo que ya hemos hecho algo muy importante y que espero que siga suponiendo que la justicia es igual para todos y que los amiguetes no tienen por qué estar recibiendo estas talibas. Es verdad lo que dice usted, porque salieron nombres MediaPro, la productora de Roures va a acceder a un rescate de no sé cuánto dinero, no sé si se refería a esa empresa en concreto, pero también salieron otros nombres, pero al mismo tiempo también se está viendo, señor Baricano, que el miedo a firmar por parte de los funcionarios cualquier tipo de operación, porque se ha visto que esto se ha llevado por delante la imputación de muchos, no sé si de muchos culpables o de algunos que simplemente firmaron porque tenían que firmar. Se está comentando que se está paralizando cualquier tipo de rescate, no solo el rescate de amiguetes, sino que ahora mismo ese fondo de contingencia que tenía la SEPI para ayudar a las empresas en peor situación, que está paralizado ante la inacción del gobierno. Sí, eso sucedió igual en Andalucía con las ayudas a la formación, que una vez que se descubrió que se estaban dando sin tonizón y de una forma corrupta, que ha sido un escándalo de corrupción enorme que se llevó por delante, como recuerda, para excluir los andaluces, lo que sucedió es que de repente no se pudo formar nadie. Y por eso cuando la gente piensa, bueno, la corrupción, todo lo hace, no pasa nada, hay que decirle, no, no, la corrupción es muy grave, porque cuando las cosas te hacen mal y hay consecuencias, luego hay parálisis y hay miedo a los funcionarios, y eso no se puede permitir. Aquí lo que el gobierno ha hecho ha sido poner en peligro a gente, que en muchos casos, en algunos casos, a gente sensata que a lo mejor no ha hecho sus deberes. Yo creo que la corrupción y el muy mal resultado de esta forma de trabajar me parece sinceramente que tiene unas consecuencias terribles para todos. ¿Hay alguien, aunque sea en privado, y ya no le molesto más, don Luis, ¿hay alguien, aunque sea en privado, del Partido Socialista que les haya justificado esta operación, aunque sea como parte de esta diplomacia oscura que hace el gobierno, pues oye, para llegar a algún tipo de acuerdo, negociación con Venezuela? Lo digo porque Plus Ultra está operando ahora mismo los vuelos España-Venezuela, pero Venezuela no le permite operar a Iberia. Es decir, la compañía de bandera española, la más importante, no puede hacer los vuelos España-Venezuela y, sin embargo, a Plus Ultra se le permite, con lo cual está claro que una connivencia o un trato de favor desde el régimen venezolano a esta empresa sí la hay. ¿Le han explicado, off the record, señor Garicano, el porqué de esta operación? ¿O del momento en el PSOE nadie quiere hablar, ni siquiera Soto Boche? No, la verdad es que no he sabido cuál ha sido. Le puedo decir que efectivamente el gobierno venezolano les dio permiso para operar en cuatro meses después de que tiran el permiso en un país que la burocracia no funciona y que está todo parado. Le puedo decir que la compañía panameña que hace el préstamo que sirve para encubrir las pérdidas, un préstamo que supone una estimulación del dinero porque el dinero se queda en Panamá y no cambia de sitio. Es una compañía que está financiando operaciones de gobierno venezolano y que está muy próxima. O sea, hay muchos indicios de ese trato de favor y de esta connivencia y la verdad es que no le puedo decir qué puede haber detrás de ello, pero nada muy bueno me tengo. Luis Garricano, jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, le agradezco como siempre que haya respondido a nuestra llamada y si nos vamos enterando de más cosas de Plus Ultra, si se entera usted o a alguien se lo explica, qué hay detrás de esta operación... Siempre a su disposición. Muchas gracias, un saludo, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Vámonos a la tertulia, que es martes, que están esperando Fernando Lázaro, Alejandro Vara y Cristina Losada. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en S-Radio.